Bueno, Mabel, aquí hemos tenido a lo largo de estas semanas invitados que nos han hablado de finanzas y nos han dicho pilas, que no se metan en créditos, que ojo con las tarjetas de créditos, etcétera, etcétera. Pero yo sé que mucho televidente ha dicho, oíste, pero es que el programa llegó muy tarde a mi vida. Yo ya estoy enquimbado, debo esta vida y la otra, tengo por ahí tres créditos, me llaman de los bancos todos los días. Entonces tú nos vas a enseñar cómo manejar esa enquimbada, como decimos aquí en Antioquia, que nos están viendo desde cualquier parte del mundo, esa deuda que tenemos con los bancos para reducir gastos. ¿Cómo podemos reducir gastos si yo ya estoy casi que en saldo rojo de los créditos? Sí, les voy a aclarar mi especialidad. Yo soy especialista en financiación de vivienda en Colombia, en deuda sana y le enseño a los colombianos a comprar vivienda, normalmente su primera vivienda. Entonces yo como en este ejercicio de crear contenido, de tener unas empresas que trabajan con los bancos, pues yo dije, el problema está en que entramos a la deuda sin sabernos enquimbada. Entonces empecé como a investigar desde mi propia vida. Me encanta, me encanta como expandemos ahí la lengua española, enquimbada. Dícese de meterse en una deuda sin saber. Impagable. Porque las deudas no es que sean malas, malo es que no las podamos manejar, malo es que no estemos alfabetizados para poder saber tomar una deuda. O saber que es un efectivo anual, un mes vencido. Y por supuesto, qué nos cobran y con qué podemos ahorrar. Bueno, Liza. Entonces en ese ejercicio yo todo lo hago como primero conmigo. Yo soy el conejillo de Indias, él es experimental. O sea, tú tenquimbas a propósito para cómo salir de ese tema. Sí, pero no me gustan tanto las deudas que no aportan, sino de verdad las que nos ayudan a conseguir patrimonios. O cosas que necesitamos, emprendimientos, pero luego cómo yo las manejo. Bueno. Entonces lo primero es como saber diferenciar para qué requiero esa deuda. Porque hay personas que sacan deudas porque sí. Lo primero sería saber cuál es la deuda buena y cuál es la deuda que no funciona. Sí. Ok, ¿cuáles serían entonces? Pues hay que hacer un proceso de toma de decisiones. Muchas veces las personas me dicen, no, yo tengo este dinero y voy a salir corriendo a pagar esa deuda. Y yo, pero ¿para qué vas a hacer eso si en CDT te están dando el 1.2 y tú estás pagando el 1.8 en interés? Pues simplemente sigue pagándole al banco y sigue con una rentica. Es decir, es simplemente entender qué es lo que yo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y hacer un proceso de toma de decisiones sencillos. Mabel, ¿no te ha pasado que la gran mayoría de nosotros no sabemos? A mí, por ejemplo, hasta hace poquito que fui a comprar un seguro de vida que me ofrecieron. Mabel, ¿en cuánto está la deuda que tienes de la camioneta en el banco? Y yo, ay, se me está yendo la señal, porque me dio pena responder, me dio pena decir que... Porque no revisamos los extractos. Me dio pena decir que yo ni extractos miro. Y es que realmente ese sería el primer paso, entender yo qué debo al cuánto y cómo. Sí, el primer paso es yo qué debo al cuánto y cómo, pero antes de sacarlo, yo necesito algo para un vehículo. Entonces, ¿y cuáles son los gastos del vehículo? Yo no sé, investigalos, escribirlos en un cuaderno, un proceso de toma de decisiones. ¿Cuánto es la cuota? Es eso. Y entonces, ahí vamos a saber si tomo la decisión de comprar el vehículo, la vivienda o lo que necesite, o si no. Hay que ser claros que a nosotros nos hablan en un efectivo anual, un mes vencido. Y también es complejo entender qué nos están entregando a la hora de entregarnos los créditos. O en los vehículos nos dan una cuota fija y, pues, efectivamente, nos dan una tasa del 0.38. Entonces, yo les digo, venga, les reviso esos extractos. No, yo tengo el 0.38. Es que mi cuota siempre es la misma. En vehículos pasa que la cuota siempre es la misma, pero la tasa varía. A lo largo de todos los años. Entonces, el año pasado la inflación se subió, las tasas se subieron y las personas seguían pagando la misma cuota. Pero todo era interés porque las tasas se subieron. Y la gente me decía, no, a mí no me toca. Claro que te toca porque tú tienes una cuota fija, tasa variable. Y en el extracto dice, tú vas a terminar en 48 meses o el residual que quede, dependiendo de cómo se muevan las tasas. Entonces, ahí es pasarla a una cuota fija, tasa fija. ¿Y cómo se empieza? Y yo voy a tener una deuda leyendo los extractos. Pero, ¿cómo sé yo inicialmente antes de tomar una deuda? Es como preguntarme en las cuotas. Tómame el tintico en diferentes bancos o en un broker que es mi empresa, que yo le radico a varios bancos. Y poder entender las tasas que hay en el mercado. Eso yo ya sé que hace parte del gasto. Bueno, y el vehículo o lo que vaya a comprar, ¿qué ingreso me genera? ¿Sí lo puedo tomar o no lo puedo tomar? O sí lo puedo tomar, pero necesito tener más ahorro, sacarme en la deuda y para eso me va a tardar dos, tres años. Y eso es presupuestar nuestros gastos, porque los gastos grandes se presupuestan, los gastos pequeños pues sí se pueden hacer. Aunque hay unas hormigas reinas. Sí, ya esos gastos hormigas se me van a hablar, pero me encanta es porque en este programa es como si tuviéramos al dios y al diablo. En ocasiones tenemos invitados que nos dicen, no se meta en casas. Meterse en casas es un pésimo negocio, porque mire que Elon Musk no tiene casa, Mark Zuckerberg no tiene casa, todo el mundo prefiere vivir en arriendo. Tú, por ejemplo, me estás contando que eres una persona que le ayuda a las personas a comprar casa, a meterse en una deuda de casa. Yo quisiera que nos metiéramos un poquitico más en ese tema, si usted me lo permite. Tal vez no era el tema que estaba presupuestado para este programa, pero sé que hay mucha gente que nos está viendo y dice, yo no tengo casa y mi sueño ha sido tener casa, pero pues yo me gano, voy a poner cualquier cosa. Me gano dos millones de pesos y mis gastos son millón setecientos, o sea, estoy casi que en ceros. ¿Cómo me programo para poder alcanzar esos créditos? ¿Qué sería lo primero que debería hacer? Primero que nada, comprar vivienda hace parte de la integralidad del ser humano. Nosotros, no se ha escuchado la ruleta de la vida, no solamente estamos compuestos de las emociones, de la profesión, del novio, no, yo me complemento en todas las áreas y parte de las áreas en las que nos complementamos es en este proceso de adquirir patrimonio en la vida, porque muchas veces trabajamos, trabajamos y volteamos a mirar. Ay, güemadre, yo no he logrado nada. Y yo le digo, ¿usted por qué dice que no ha logrado nada? Ni casa he comprado. Exacto. Porque cañón que cogemos, cañón que quemamos. Y en realidad, desde el jardín nos enseña a que el dinero es para el gasto, pero el dinero no solo es para el gasto, sino también para la inversión, es decir, para que tenga más hijitos o nos dé una tranquilidad futura. La vivienda, en pocas palabras, es felicidad para muchas personas, pero es tranquilidad futura para muchos, porque cuando esa gente tan pinchada dice, es que el hombre, no sé quién, vive en renta. Sí, pero es que el hombre tiene que comprar 500 casas, ¿cierto? Ajá, esa persona no va a llegar a pagar renta a los 80 años, entonces es yo ser mucho más consciente de él de seguro, toda la plata que le entra no la gasta, tú sí, tú no tienes los hábitos ni la educación financiera de él, entonces no es compararme con ese tipo de persona. Entonces, lo primero es entender la integralidad del ser humano. Lo segundo es, todos podemos comprar vivienda, ojalá yo pueda tener un reloj de esos de los tuyos, pero me alcanza para un Casio, entonces no voy a ver la hora porque me alcanza para un Casio, sí la voy a ver, igualito a los que compran vivienda. Claro que, para orden del programa, pues este reloj pues realmente es como 40 mil pesos en Mercado Libre, como para que no exageremos la vaina, pero entiendo el punto, realmente. O sea, como que todos podemos tener la solución y el acceso a la hora igualito a la vivienda, solo que proporcionan a nuestros ingresos, entonces el que gana 1.700.000.000, sí puede comprar vivienda, proporciona a sus ingresos, pero ahí a veces salimos y somos todos desproporcionados, y yo quiero una usada que valga 500, y yo una usada, pues muy difícil en este momento, porque si ya está usada, ya tienes que tener la potencia. Un sueño una en Llano Grande con jacuzzi. Y yo les digo, no se quiten ese sueño, póngaselo a la salida de la casa, la foto del que sueñan, el clóset, vea como ancla en el computador, pero para llegar allá tienes que empezar, y empezar es empezar a organizar mis finanzas para comprar un proyecto sobre planos en una constructora, después ya me entregan ese proyecto, luego ya se vuelve un usado, ya tengo la cuota inicial para irme para la de Llano Grande. Me tardé un camino, sí, pero lo lograste, porque la vivienda es algo muy terrenal, y es algo que cuesta mucho para las personas, porque lo ven tan grandote. Pero los bancos le revisan a uno cuánto gana, cuánto gasta, y la gran mayoría de casos es que la gente dice, o el banco te dice, no tienes capacidad de endeudamiento, que es tal vez la frase más triste que le pueden decir a uno, esa, y tenemos que hablar, cuando se la dice uno a la señora, no tienes capacidad de endeudamiento, y entonces, ¿ahí qué procede? Deberíamos los de los bancos decirle, mira, libera capacidad de así, la ley de vivienda 546 de 1999, dice en la norma que todos podemos comprar vivienda, y que de nuestros ingresos, el 30% se va para pagar la cuota del crédito, el otro 20% para endeudamientos financieros, tarjetas, libre inversión, rotativos, y el otro para mercar, jardines, vacacionar, entonces a usted le dicen, no tiene capacidad de endeudamiento, y yo ya le dije esta fórmula, usted dice, es que yo gano 10 millones y estoy pagando 2 millones 20 mil en el sector financiero, Mabel lo acaba de decir, pago 2 y ya sí tengo capacidad de endeudamiento porque la norma lo dice, y pues muchas personas ni siquiera es por capacidad porque están reportadas, ¿qué tengo que hacer? Ay, yo andando y me rompí la rodilla, hay que aliviarla, tú te sales del reporte, No voy a gimnasio, no voy a jugar fútbol mientras me recupero la rodilla. Y luego de que ya salgas del reporte, ya salgas del sobreendeudamiento, empezamos a comprar a lo que ni me alcance, porque no puedo volverme a desproporcionar por el aprendizaje que ya tuve, y ya luego uno sigue esa vida, entonces, pero yo me tardé 9 años, peor que llegué a 80 años sin casa, y hay veces el proceso de vida también nos enseña, a raíz de lo que hemos decidido aceptar, porque hay gente que va y coge deudas a la loca, o para cosas que son innecesarias, entonces también, te tocó vivir por ahí, te tocó aprender por ahí, hay veces a los batacazos, qué chévere que no fuera así, qué chévere que pudiéramos educarnos para poder adquirir deudas, pero cuando toca así no es parar, yo no me frustro a la hora de comprar vivienda, uno fracaso porque no pude la primera vez, yo fracaso cuando yo decido parar de intentarlo, parar de hacerlo a través de la educación. El primer carro que yo tuve era un Spark, y a mí me tocaba como Dino, el de los pica piedra, con la cabeza así, y con un dolor de rodilla, porque me pegaba aquí, pero era el carro que en ese momento podía comprar, alejarme decir que esa casa de las palmas que queremos comprar, no la saque de ese mapa de sueños si usted tiene dibujado. Mabel, me encanta que apoyes los sueños de las personas a la hora de comprar casa, porque todos soñamos con eso, pero una buena estrategia para poder cuidar el dinero es comprar sobre planos, porque uno compra proporcional a las personas, por ejemplo, yo tengo 35, por aquí vi que hay gente paisana de esta edad, entonces me dicen, pero usted vea, ya tiene varios apartamentos, y yo, y por Dios, yo empecé sin nada, o sea, usted empieza sin nada, usted que tiene que buscar es alguien que tampoco tenga, hay que salir a buscar un lote pelado, aquí van a hacer un proyecto, este no tiene nada, yo también. ¿Que lo entregan a 7 años, 9 años, no le hacen? Lo entregan normalmente a 36 o 40, que es el periodo constructivo en Colombia, en ese tiempo uno empieza a dar, uno no necesita nada, simplemente es programarme, entonces uno pasa y uno pasa todo aporreado, es decir, súper sobreendeudado, y uno, ¡ay, qué dicha! No, no se le quite la gana, venga, organícese, haga estrategias para salir de las deudas, luego se pare, 36 meses pagando la cuota inicial, le dan a uno el primer apartamentico, el primer apartamento mío valió 78 millones de pesos, luego ese lo vendí, fue la cuota inicial de otro, y así uno va. Para subir al segundo piso hay que pasar por la primera escala, y la gente quiere pegar el brinco, son más atascados que un berriando. Sí, somos una cultura que queremos de una vez la casa con jacuzzi y todo el cuento, cuando realmente hay que empezar desde pequeño. ¿Cómo elijo el banco? Es decir, todos los bancos dicen, no, que tenemos la mejor tasa, y uno como no sabe ese tema, uno dice, ¡ay, a la que me dé menos, con ese me voy! Sin saber realmente qué me están ofreciendo, ¿cómo me empuelvo un ducho para poder escoger mejor el banco? Usted se metió en camisa de once varas, ese es mi tema, yo tengo un bróker financiero, yo fundé fin consciente, y es una empresa que trabaja con todos los bancos, entonces cuando la persona entra allí, lo que hacemos es buscar el banco y la tasa adecuada, porque las personas del común vemos, el banco me negó y yo, no hay algo que se llame el banco, cada uno, digamos, tú hiciste un banco porque te encantan los que usan gorritas, yo hice un banco porque me encantan los que usan botas, entonces si llega alguien que no usa gorrita, tú dices, no, vete para el banco de Mabel, ojalá fuera así, ¿cierto? Pero nosotros no nos pasamos la ola, sino que le decimos, usted no es viable, entonces es buscar el banco adecuado según las políticas, que yo misma creé como independiente y como banco para todas las personas, porque hay veces una persona, un empleado, pues el reto es conseguirle tasa, pero si llega un independiente por ahí bien desorganizado y ya le van a entregar la vivienda, el reto es aprobarle, entonces saber elegir el banco, para eso existe en bróker, que lo que hacen es buscarle la tasa a la persona, pero eso no le hace, les tocó desembolsar en tasas altas, porque cuando fue a pedir ese crédito estaba más desorganizado que la habitación de mi hijo, eso no importa, desembolsó con tasas altas, y luego lo importante es moverme de banco, me desembolsaron a tasa, Jorge el que acaba de salir es cliente mío, yo le desembolsé el año pasado con tasas altas, yo le dije, ¿qué va pues Jorge? ¿Ya te moviste de banco? ¿Cómo así? Dice, uno se puede mover de banco, claro, ya las tasas volvieron a bajar, venga, yo me muevo la cartera para mejorar la cuota, yo le doy flujo, pulmón, dos millones, un millón quinientos, entonces, ay, güemadre, yo no supe elegir el banco, me equivoqué, o me tocó desembolsar en periodos de tasas altas, eso no le hace, lo malo es que te quedes quieto, y la gente desembolsa los procesos de compra de vivienda, que son procesos a muy largo plazo, y se quedan con las tasas, y yo le digo, es que así comprar vivienda no es negocio para nadie, hay que conseguir buenas tasas, y saber salir ligero de los créditos, y si aprendes a comprar en un lugar que gane mucha valorización como este sitio, y adicional que de buenas rentas, es un negociazo, pero hay que saberlo hacer. Bueno, la línea está abierta, aprovechen esta mujer que realmente si usted está muy endeudado, muy endeudada, esta mujer nos puede dar una solución, 268-6033, pasa en muchas ocasiones que todo cae al mismo tiempo, entonces, por ahí serví de fiador, y quedaron mal, tengo una deuda no sé dónde, y la mamá de la niña me está, es que demandando, entonces tengo un poco de deudas por salir, y no tengo de dónde. A veces, la solución es, voy a prestar a un banco para pagar esas deudas, pero se dice, no abro hueco para tapar otro, debemos en ocasiones abrir huecos para tapar otros, o eso es un suicidio financiero. Esa persona tendría que irse más por algo que se llama insolvencia financiera, y es como que ya tengo demasiados bancos, ya estoy en mora, ¿qué hago para poderle pagar a los bancos, y no perder mi patrimonio, y es algo que se llama insolvencia? Pero si la persona no está reportada, y tiene patrimonio, hagamos de cuenta, vos, y vos tenés una casa, y me decís, Mabel, tengo 7 millones de pesos en cuotas, en tarjetas de crédito y libre inversión, y vehículo, yo tengo una casa, y yo le digo, no, vení, yo le pongo una hipoteca a la casa, testiendo el plazo, te doy una buena tasa, y te dejo una cuota de un millón, ay, Mabel, de verdad, me vas a dejar respirando, y yo sí, en realidad hay créditos que no salvan un crédito, salvan vidas, salvan vidas, a mí me han entrado personas que me dicen, es que un amigo mío le pasó esto hace una semana, y ya no está con nosotros, yo no quiero que me pase, y son productos en el sector financiero que están para ayudar, pero si la persona no está sobreendeudada y no está reportada, si está sobreendeudada y reportada, tiene que ser insolvencia, que es, yo le respondo a los bancos, yo cuido mi patrimonio, pero pues si va a pasar un proceso como jurídico, que va a lastimar el data crédito de esa persona. Vení, Mabel, tocó madera, tocó madera, como dice por ahí, cómo funciona eso de la insolvencia, es decir, mucha gente lastimosamente nos está viendo y dice, no, sí, yo, yo soy ese el que está hablando la niña de las gafitas, porque yo estoy hasta aquí, y he escuchado esa figura de insolvencia, ¿cómo funciona eso? ¿Uno a dónde va? ¿Uno me para en la alpujara y dice, soy insolvente, no me cobran? ¿Cómo funciona esa tienda? Hay abogados que se especializan en eso, no es mi especialidad, he visto muchas personas y he entrado a clases donde lo explican, y lo que hacen es buscar un abogado que vaya y te represente y negocie con los bancos, entonces los bancos desde un juzgado, sí, van a darle como un orden a las deudas, el primero es como las deudas de vehículo, o sea, tienen un orden, pero esa insolvencia no quiere decir que a mí más los bancos me van a decir, ay, qué pecado vos, no sigas pagando, tranquilo, no, es pagar, borón y cuenta nueva, no, es decir, venga, yo estoy tirado, pero voy a pagar, tengo siete créditos, lo estoy pagando los siete al tiempo y estoy asfixiado y estoy quedando mal, entonces va donde un abogado y le dice, yo quiero pagar, pero necesito que me lo hagan en escala, es decir, primero pago uno, entonces, primero pago un millón de pesos mientras termino esa deuda, luego pago dos millones de pesos mientras termino la otra, o sea, darle un orden a las deudas para poder pagar, y los bancos ahí me dan una esperita porque estoy en ese proceso, todo eso se hace con un juzgado, y genera un reporte negativo en centrales de riesgo para esa persona, pero igual esa persona ya venía reportada, porque es que tú no le dices a alguien, entre disolvencia, y tú no estás reportado, no, es a los que están reportados, o sea, la historia de, porque hay empresas que le dicen a la gente, hágase reportar, y yo no, no, eso te voy a decir yo, no es que cualquiera diga, ve, vamos a poner disolvencia para que me, no, no, porque genera un reporte y te aísla de la banca, antes la gente me dice, pero porque si yo estoy reportado, otro banco no me va a prestar, y yo ya este, si yo no le pago a usted, su amigo, será que me va a pagar, me va a prestar, no, obviamente no, obviamente no, bueno, vamos a recibir a Mauricio que está con nosotros, a ver si Mauricio tiene una historia para contarnos, hola Mauricio, bienvenido. Gracias hombre, oye, es que he visto hablar con la muchacha que está hablando ahí de esa cuestión de los préstamos. Sí, claro, ¿tenés alguna pregunta? ¿o querés hablar ya personalmente? Que ya al final va a decir su línea, todo el... No, a ver si me hace el favor, yo tengo una deuda en un banco, sí, y a ver si puedo sacar otra, pero entonces, ¿cómo está eso? pero, a ver, ¿cómo es el... ¿cómo es el... ¿cómo es el maní? ¿el interés? Sí, ¿cómo es el maní? Porque ya me cogió la parada. Listo Mauro, gracias por llamar hermano, muchísimas gracias. Bueno, según lo que le entiendo a Mauro, tengo una deuda, debo un apartamento, de un crédito, qué sé yo, y necesito sacar otro crédito, lo saco con el mismo banco, lo saco con otro, vale la pena sacar otro si ya tengo una deuda, ¿cómo funciona eso? Puede sacar cuántos créditos, la capacidad de pago de esa persona, pues la resista, todos tenemos diferentes capacidades de pago, podemos tener cuántos créditos hipotecarios, nuestra capacidad no resista, es decir, si yo gano 10 millones, si puedo obtener el 30% en cuotas de crédito, yo puedo tener tres créditos de 100, o uno de 300, pero digamos que depende mucho de la capacidad de pago de él, con respecto a si le conviene o no, tiene que hacer el proceso de toma de decisiones, ¿yo para qué lo voy a utilizar? ¿cuánto es el gasto de este proceso? Si para lo que me va a utilizar, me va a retornar, y es más grande, porque hay gente que, hay veces las personas dicen, quiero hacer Airbnb o cualquier cosa, y yo, y vos ya conoces los gastos, y me dicen, no, yo no conozco los gastos de la deuda, entonces yo le digo, pues primero hay que hacer los gastos de la deuda, para saber si sí te conviene sacar ese crédito, porque muchas veces las personas sueñan, pero no lo asientan, y yo le digo, eso no es tan difícil, un cuadernito, proceso de toma de decisiones, y los numeritos van a decir, sí, sí o no. Venga, Mabel, rápidamente antes de que nos vamos, y antes de que nos diga dónde la seguimos, y para que aprendamos muchas cosas más, dígame ese top 3 de los no, 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 ese préstamo para ese banco, no, o sea, ay, que es que mal, es que me voy a hacer aquí una, es que me veo como narizón, me voy a operar la nariz, no, no, hasta allá tampoco, ¿cuáles son esas tres cosas que usted siempre le dice a la gente, no, no, no preste plata para eso, que no es un buen negocio? No se endeude para viajar, los viajes se deberían de presupuestar, a través de una planeación, pero no en un crédito. Pero aquí no estás cambiando la vida más de uno, porque la, pa, tarjetazo, y cuando menos piensa, hola, Cusco, o si van a hacer, no tarjetazo, ya lo tengo en un tarjetazo, véndale un libro de inversión, que te va a dar plazo, y las tasas son más bajitas. Bueno, no se endeude para viajar, primero, segundo. Ya que lo mencionas para cirugías plásticas, porque no van a generar un retorno, a no ser pues de que trabaje conmigo. A no ser que yo, que sí, tengo una sugar mommy que dice que si me pongo los cuadritos, no, pero eso es otro tema, bueno. Y tercero. Y hay créditos que tristemente desembolsan en dólares, ejemplo, colombianos en el exterior, retoman a Colombia, ya ganan en pesos, y va a ser impagable, entonces como revisar muy bien en qué están liquidando los créditos, es atípico que los desembolsen en dólares, pero para los colombianos en el exterior que también nos den. Vale, qué interesante, y qué buen trabajo haces tú, asesorando a la gente que no tenemos ni idea de qué manera puedes lograr mejorar y respirar un poquito y sacar la cabeza del agua. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te puede seguir la gente que tenga más preguntas, que necesite de tu ayuda? TikTok, Instagram y YouTube, Mabel Quintero Oficial. Mabel Quintero Oficial, así de sencillo. Mabel, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. porque ahorita vamos a probar el sushi, a ver.